ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com Les recuerdo que ComunidadNautica.com es un completo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial y además están todos los contenidos tanto de Esloras como Paralelo Cero TV y por cierto Paralelo Cero Magazine. Fibra Ford hizo recientemente un lanzamiento mundial, se trata en este caso de un Sport Cruiser, el 377 GT. Lo vemos y les cuento. El nuevo Fibra Ford 377 Gran Turismo eleva el diseño a su estilo más alto. Es un barco concebido estratégicamente para ofrecer gran funcionalidad y proporcionar espacios privilegiados a bordo. Tiene una eslora total de 11 metros 57, manga de 3 metros 52, calado de 69 centímetros. La motorización pueden ser dos diéseles de 270 HP de potencia o dos nafteros de 300 a 350 HP de potencia cada uno. La capacidad de combustible son 480 litros en dos tanques. Material del casco, fibra de vidrio. Es una embarcación de clase mundial producida en Brasil con la calidad y experiencia del mayor fabricante de América del Sur. La deportividad y el diseño atrevido están unidos al estilo y la comodidad. La cabina prioriza la circulación y el acceso a los entornos aprovechando al máximo el área total de la embarcación. La zona de la cubierta de Proa es el vértice de este modelo con una tapicería robusta y atractiva que permite que tres personas puedan navegar de manera cómoda y segura en este sector. El Fibrafort 377 GT es una excelente opción para una navegación equilibrada con gran espacio y equipamiento en su cockpit y excelente aprovechamiento de su Proa. Fibrafort fabrica embarcaciones de 16 a 42 pies con más de 15.000 unidades producidas y está presente en 43 países. Fibrafort fabrica embarcaciones de 16 a 42 pies